no funcionaba. Lo tengo a Hugo Fernando Videla, nuestro periodista deportivo. A ver si puedo actualizar, antes de saludarlo a Hugo Fernando Videla, los datos del tiempo. En el departamento de Rivadavia, qué temperatura tenemos a esta hora de la mañana. 10 grados. La sensación térmica también de 10 grados. Y la máxima para hoy, 14. Casi que estamos en la máxima. Y para mañana, probabilidad de nevadas en el Valle de Uco y también en el sur de la provincia, 2 bajo cero la mínima, 8 la máxima. A preparar la camperita, la bufanda, el gorro y los guantes. Videla, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Lombardi. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Aquí estamos, en casa, con la estufa cerca. Así que la estamos pasando bien. Está calentito. Y yo soy, además, una persona integrante del Team Invierno. Y me gusta el invierno, así que... Ah, le gusta el invierno. La estamos pasando bien, sí, sí, sí. No, yo soy del Team Primavera. Bueno, tibio, ¿no? En el medio. Pero, a ver, usted trasladando... Después se enoja cuando yo le hago algún tipo de pregunta. No, no es el tibio. Pero, ¿por qué malinterpreta? A ver, hay dos equipos. El invierno, el verano, usted va al medio. Bueno, porque lo conozco a usted. Pero, digo, para mí la estación más bonita del año es la primavera. Empiezan a florecer los árboles, el verde. Bueno, a mí me encanta la primavera. Y no hace ni mucho calor, ni demasiado frío. Es el punto exacto. Me gusta más que el otoño, ¿eh? Me gusta más la primavera que el otoño. Bueno, el otoño en Mendoza es especial, ¿no? Hay que decirlo. Somos unos privilegiados de vivir acá. Pero, me quedo con el invierno. Bueno, Videla, ¿qué nos va a contar hoy? ¿Con qué nos sorprende? Bueno, una nota linda. Sí, por ahí uno en la vorágine, como decía la vez pasada, de muchas competencias. Uno por ahí se olvida de deportes que vienen creciendo en popularidad. Y que con esta pandemia, bueno, han tomado otro protagonismo. Y está bueno que así sea. Vamos a hablar de beach volley, ¿sí? Un deporte que es olímpico. Un deporte que, como decía, viene creciendo en las dos ramas. En el masculino y en el femenino. Y aquí en Mendoza tenemos una dupla con chantes olímpicas. Estamos hablando de la dupla del departamento de Turullán. Leandro Aveiro y Leandro Anieva. Bueno, Aveiro habló con nosotros, ¿sí? Lo vamos a escuchar. Porque primero y principal han vuelto a entrenar. Es una gran noticia. Se imaginarán que para este deporte se necesita entrenar en la arena. Durante prácticamente tres meses no lo pudieron hacer. Hace algunos días volvieron a entrenar. Gracias a una gran ayuda del municipio de Turullán. Y el año que viene van a participar de la Continental Cup. Un campeonato que lo integran las distintas selecciones de Sudamérica. Y con chances de clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que, si te parece, Hugo, escuchamos al Leandro Amieva. De Beach Volley. Integrante del equipo de Municipalidad de Turullán. Y también de la selección argentina. Bueno, la verdad que estoy muy, muy contento por haber podido volver después de tantos días sin tocar la arena. Si bien cuando nos agarró la pandemia nos encontrábamos al 100% de nuestra capacidad física. Fue muy duro, lógicamente, pero no paramos de 100 a 0 porque nos hubiese hecho muy mal. Así que, estuvimos haciendo pesas, estuvimos haciendo entrenamientos físicos en casa y demás. Nada más que, bueno, no podíamos tener contacto con la pelota en el terreno de juego. Así que, muy, muy contento. Y agradecido de que el gobierno nos haya tenido en cuenta y haya puesto esta medida nueva para que los deportistas en fase de clasificación o con la chance de clasificar a los Juegos Olímpicos puedan volver a entrenar. Honestamente, me costó mucho. Aproveché por ahí el tiempo que tuve para, que fue de sobra, para ponerme al día con la facultad, para hacer otras cosas. A mí me gusta mucho la música. Soy baterista, toco la batería. Estudié mucho música también. Estudié otro idioma. Hice un montón de cosas. Pero no, no quedé parado al 100. Gracias a la municipalidad de Tunuyán, que me brindó los elementos que fueron en un banco, barras, pesas, mancuernas, discos y demás, para poder seguir haciendo mi rutina de pesas. Y, nada, gracias a eso pude mantenerme de forma óptima. Si no, hubiese sido realmente muy difícil. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de uno de los integrantes de Beach Volley, me decías. Sí. Exactamente, Hugo. Déjame rectificar un dato. Acabamos de hablar con Leandro Aveiro, su compañero es bautista, Amieva. Le dije Leandro Amieva. Bueno, se mezclaron los nombres. Pero Leandro Aveiro habló con nosotros, este jugador de volei playa, que hace ya un tiempo largo, que tiene pisando fuerte, porque también ha sido parte de Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, y ahora con esta ilusión intacta, ¿quién le quita la ilusión de poder estar en los próximos Juegos Olímpicos? Primero, tienen que participar de la Continental Cup, este campeonato que se va a estar disputando en Sudamérica. Y el campeón del torneo estará entonces viajando a Tokio el próximo año para los Juegos Olímpicos. Nos metemos en el fútbol internacional, Videl.